Desde que no bailaba champeta yo, la invité, la invité y vino a una caseta yo, la agarré, la vaina se puso bien bacana y ahí mismo yo la apreté, me dijo que aquí quiere volver, eh, eh, eh. Le gusta el choque, un, dos, tres, que la coja del agua hasta el revés, ella se atreva a bailar plebe, que la coja como es.